Es la hora del amor Te extraño cuando el sol le da la mano al horizonte Y la noche apaga el ruido de la gente Tu recuerdo no me deja ni dormir Una sombra de algo que pudo ser mío Te extraño tu niñez, tu desnudez tan inocente Mis angustias compartir tan dulcemente Siento un nudo en mi garganta Y algo más por ti Por ti Te extraño Nooo